Bueno y el gobierno de Costa Rica presentó la política social del Bicentenario con la que se pretende cubrir a la población desempleada con baja escolaridad y en situación vulnerable para la inserción exitosa en el mercado laboral. Que tengamos un desempleo lo que nos dice es que tenemos margen para crecer como país más rápido también, producir más y generar más crecimiento, ese es el reto que tenemos. Pero tenemos un desempate entre nuestro mercado laboral, lo que está pidiendo y lo que la gente tiene para ofrecer al mercado laboral. Esa brecha es aquí donde tenemos que resolverla con educación, formación, intermediación y esa es nuestra gran oportunidad hoy. Los cinco componentes de esta política y que amplían la estrategia Puente al Desarrollo son Puente al Bienestar, Puente a la Comunidad, Ley Verado, también Puente Agro, Puente al Trabajo y Puente a la Prevención. El mandatario costarricense precisó que se trata de un abordaje integral que con el uso de la tecnología articula a las instituciones y la vuelca al servicio activo de las poblaciones necesitadas, brindándoles las herramientas necesarias para superar su condición. Música 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 Música